¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! El campeón boliviano, San José, arrancó la pretemporada ante aproximadamente 500 hinchas bulliciosos en su complejo. La cancha, un garros del 55. Volvemos al trabajo con dos días de demora. Habíamos programado el día 5, pero evidentemente es un poquito difícil. Ha sido un poquito difícil. Hoy estamos el día 7, como hemos anunciado también a todos los jugadores, día WhatsApp. Bueno, con toda la ilusión de lo que representa San José. En el primer día de trabajo se vio la presencia de solo 15 jugadores. Gustavo Salvatierra, Jesús Cariaga, Kevin Fernández, Boris Condori, Ronald Segovia, Ariel Juárez, Miguel Suárez y los hermanos Torrico, entre los conocidos. A esto se integraron Helmut Gutiérrez, Iván Vidaure, Edemir Rodríguez, Ronald Eguino, Edivaldo Rojas y Yasmany Duque. Nuevas incorporaciones, quienes fueron recibidos por un callejón de aplausos y abrazos de los hinchas emocionados. ¡Un progreso! Ronald, ¿qué tal le reciben a Caño Ruro? Muy bien, muy bien. La verdad es una de las hinchas más grandes del país y contento por ese lindo desafío. Va a ser cuatro meses de mucha intensidad, así que tenemos que estar bien preparados. Primero viene la Copa. Nuestro objetivo es pasar a la segunda fase. Por otro lado, los siguientes jugadores no estuvieron presentes por distintas razones. Perú va a tratar de estar mañana. La verdad, hasta a mí se me ha hecho difícil conseguir pasajes para Escudero y Alessandrini que llegan el día miércoles. Sanguinetti está viniendo manejando. Gómez llega mañana. Está desde el domingo consiguiendo pasaje aéreo. Mena ya debería estar hoy día. Saucedo, yo creo que llega el recurso de estos días. ¿Cuál es el plan de trabajo en este inicio de pretemporada? No le puedo dar exactamente ahora porque necesitamos que estén todos y quisiéramos que pueda ser a partir de mañana. En la medida en que estén todos vamos a hacer una concentración cerrada. Y el conjunto de Bisterman tiene una de las misiones que es mantener la base.